Salomón González de 59 años en Benito Juárez. Ayer llamé dejándole un recado a la chica electrónica. Soy tu eterno enamorado. Así que por favor, dime cuando tú gustes te invito a desayunar o lo que tú quieras. ¿Vamos todos? ¡Sí! Hoy mismo, 75 años de cabeza de Juárez, Eugenia López Rodríguez. Felicidades a todas las cantantes. Yo los escucho gracias a que mi abuelita, Francisca López, los oía desde la hora del granjero. Ella falleció hace 20 años. Oye, si algo te recomienda tu abuelita, no hay duda de que es algo agradable, útil, grato. Te lo recomienda tu abuelita. No puedes poner en duda su gusto de tu abuelita. Su preferencia. ¿Y qué le encuentre? No, pues tiene toda la sabiduría de una mujer, la experiencia. ¿Qué te llamas? La mía me decía que tomáramos cerveza. Sí. ¿En serio eso decía? ¿Qué tal? Pero tenía un cartón abajo de su cama. Para algunas personas es sano, depende de las carencias que deba suplir la cerveza que se toma, se acostumbra en la humanidad, desde los egipcios. Ahora, dije un traguito, ¿eh? ¿Eh? Un traguito. Un cartón. Dos litros, dos litros. Un cartón diario. El cartón es para sentarse. Celia Cedillo vuelve a 67 años de la colonia Independencia. Cumplí 30 años de escucharlos. Ya han pasado a varios de los artistas que se presentan en su programa. Y me gustan todos. Quiero que saluden, de favor, a mi hermana Lupita Cedillo. Y espero que esté bien de salud. ¡Te quiero mucho! Ella escucha en Tláhuac. Y nos encontramos a la reina del ajedrez. Juegan las blancas, decían. Así, gracias. ¡Jolín! Traigo una pena clavada, como puñalada en mi pensamiento, como carcajada que se hace el lamento, como si llorando se rieran de mí. Es la vida pasada que siento, reprocharme el haber sido así. Mi pecado y mi culpa será conocer demasiado el dolor y las penas y los desengaños que por tantos años me ha dado tu amor. Por si acaso quisieras volver, olvidando tu viejo rencor, me hallarás frente a un trago de vino, único camino que me dio tu amor. En mi jardín un jilguero se murió primero. Mi pecado, quien lo comprendiera, se secó la fuente que nunca debiera, una madre selva también se secó. Tu cariño como había correa, sin pensarlo también me dejó. Mi pecado y mi culpa será conocer demasiado el dolor. Y las penas y las penas y los desengaños que por tantos años me ha dado tu amor. Por si acaso quisieras volver, olvidando tu viejo rencor, me hallarás frente a un trago de vino, único camino que me dio tu amor. Argelia, ¿de qué vino te gusta a ti tomar? Vino, no vino no, a mí me gusta más la charandita. ¿Ah, sí? ¿Con qué? Sí, 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 solita la charanda. Y algo que me encantó mucho es el anís, me encanta el anís. ¿Cuál anís? El anís del mono. No, pero es que hay dos tipos. No, la del mono. No, no, me refiero del mismo mono. Ah, allá. ¿Dulce? Ah, allá. Y seco. No, dulce. El mono seco. El mono seco sí está muy seco, pero el dulce está riquísimo, me encanta mucho, me gusta mucho. ¿Y acostumbras? No, muy de vez en cuando, esporádicamente, pero cuando se está la invitación y todo, sí con mucho gusto, pero sí, esporádicamente. ¿Cidra? Sí, claro que sí, es deliciosa la sidra, muy rica. ¿Rompope? Ay, por supuesto, hasta con gelatina. Ya ves que hay una gelatina, un flan que le ponen rompope. ¡Uy, delicioso! Rosco. También, también. ¿Y por qué no hasta un torito? Como que a mí me gustan más las bebidas dulces, que pegan más, pero me gusta más lo dulce. Te cuento algo, ahorita que hablaban de vino. En una ocasión, nos invitaste a comer, y estábamos celebrando 30 años de programa, y estábamos en Celaya. Y yo me senté delante de ti, y estábamos comiendo, y en la chorcha, y yo veía que me veías, y me veías. Y dije, ¿y ahora? Y todo saló, saló, y saló, y saló, y me volví a saber, y hasta como que después tomaste valor, y tu comentario fue, ¿Ya terminaste de beber de mi copa? ¡Ah! Como que tenía enfrente, habías puesto tu copa enfrente de ti, y quedó enfrente de mí, y yo todo, me leí, todo, me leí. Con razón, se me empezaron a revelar tus secretos. Y ahora como que la segunda vez que me servía, y ya como, oye, ya, ¿no? Ya terminaste. Y sí, ya cuando vi, mi copa estaba a un lado, el plato, y yo, tome, y tome, y tome. Pues a ver cuánto repetimos. Con gusto, claro que sí. Y ahora tú pones la tuya a mi alcance, y así compartimos. ¡Súper, es perfecto!